El 25% de los estudiantes del país son de escasos recursos económicos. A pesar de la situación, son los mejores de acuerdo con los resultados de las pruebas AVER-11 del ICFES. En el caso del Valle del Cauca, los jóvenes sobresalieron en los resultados. Estuvieron por encima de la medición nacional. Esto significa que en pruebas como lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales y el inglés, los niveles de pruebas AVER para el Valle del Cauca estuvieron por encima de la media nacional, dando cuenta de que hoy el Valle del Cauca, en este grupo seleccionado de estudiantes resilientes, pues está mostrando que cada que se le da la oportunidad en términos de calidad educativa, a los estudiantes ellos responden con buenos resultados. Los resultados también se han visto en los estudiantes del programa Los Más Porras, que cursan becados sus estudios superiores en la Universidad del Valle. Los mejores son de escasos recursos. En sus carreras respectivas ocuparon los mejores puestos. O sea, 20 de esos estudiantes están diciendo que realmente son más porras. Eso también corrobora el tema de que cuando hay condiciones, cuando se les prestan condiciones a estos estudiantes de bajas condiciones socioeconómicas, ellos también tienen resultados. El apoyo a la comunidad estudiantil por parte de la administración regional se ha logrado gracias a las estrategias de permanencia que se han venido implementando a lo largo de estos tres años y medio de gobierno. La inversión histórica que ha hecho la gobernadora en el sector educativo empieza a tener frutos, no solamente en términos de calidad, sino en términos de acceso y cobertura, que ha sido la apuesta más grande de la gobernadora. De los 132.000 estudiantes matriculados en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados, 7.090 son del grado 11.